Hola, soy Piedad Y hoy vengo a hablaros de 6 curiosidades de Batman de Tim Burton La primera opción para interpretar al Joker siempre fue Jack Nicholson Pero el actor se hizo un poco el remolón y el estudio le buscó un sustituto En este caso fue Robin Williams que dijo que sí desde el primer momento Cuando Jack Nicholson se enteró de que le habían quitado el papel del Joker Volvió a pedírselo a Warner y este cedió Robin Williams se enfadó tanto que no volvió a trabajar para Warner Hasta que este le hizo una disculpa formal Michael Keaton siempre se ha descrito a sí mismo como un friki con lógica Así que durante el rodaje de Batman estaba muy preocupado Porque para él era muy evidente que Bruce Wayne era Batman Durante las largas conversaciones que mantuvo con Tim Burton Para poder tapar un poco su identidad Se llegó a plantear la posibilidad de ponerle gafas Pero al final Michael Keaton optó por rebajar un poco el tono de su voz Cuando se convertía en el caballero oscuro Una cualidad del personaje que han utilizado después Christian Bale O Robert Pattinson Jack Nicholson tenía estipulado por contrato que no grababa de madrugada O a horas intempestivas Por aquella época el actor tenía una vida social muy activa Y solía llegar a las 3 de la mañana a su casa después de cenas o fiestas que se alargaban demasiado Cuando llegaba a las 10 de la mañana al rodaje Se echaba una siestecita durante las dos horas en las que tardaban en convertirle en el Joker Mel Gibson fue la primera opción para interpretar a Batman Pero sus compromisos con Arma Lethal 2 no le permitieron hacer la película Cuando Michael Keaton fue elegido Warner recibió más de 50.000 cartas de los fans quejándose por la elección de casting Hasta el propio Bob Kane, el creador de Batman, se quejó por el actor Aunque a lo largo de los años ha ido cambiando su opinión A Tim Burton nunca le ha gustado mucho Batman La considera una película comercial bastante aburrida Que hizo simplemente porque el estudio le pagaba mucha pasta Al director tampoco le convencía mucho la inclusión de canciones de Prince en la banda sonora Que fue una imposición del estudio Sin embargo, Christopher Nolan considera que el Batman de Tim Burton Es una película brillante, visionaria y con mucho carácter El Batman de Tim Burton supuso un cambio de paradigma en su época De hecho, el propio Sylvester Stallone habló de que los hombres de acción A partir de ese momento ya no necesitaban estar musculados Sino tener prótesis y muchos efectos digitales Hasta que llegó Marvel en el año 2000 y volvieron las proteínas Recordad suscribiros al canal y dejar en los comentarios las películas de las que queréis que os hablemos El Batman de Tim Burton la verdad es que está muy bien Pero yo prefiero el de los 60 Batman ¡Bartman! 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 ¡Gracias!